Mi nombre es Raquel Tobar, soy la trabajadora social de esta escuela. Para mí, Sergio fue un alumno muy inteligente, niño humilde, de buenos valores. Yo lo recuerdo por los pasillos de la escuela, con su libreta, haciendo anotaciones. El presidente de la sociedad de alumnos, él siempre bien portadito, fajadito. Nunca batallamos con él como ahora con los muchachos. Lo querían mucho sus amigos. En el tiempo yo creo que era ahorita ya como la indisciplina, él era al contrario. O sea que en su momento, no fue tan indisciplinado, vamos a decirlo así, porque fue muy portadito. Al contrario, en el tiempo de él, yo creo que ya ahorita no regresan los tiempos que cuando él estuvo aquí en la escuela. Para mí, los recuerdos bien bonitos, humildes, sobre todo.